Y de nuevo, cumbia caliña Es una noche de gran luna, era una noche junto al mar Era una noche de la cumbia, era una noche para bailar Venga pescadores, vengan a gozar El ritmo de cumbia, van a disfrutar Van las polleras y las velas, tomando tragos de mezcal Todos formaremos una rueda, y el ritmo de cumbia va a girar Quiero que disfruten, todos los de ya Vengan a la playa, vamos a cantar Y como dice Memo Salud, buen Salud ¡Suscríbete al canal! En una noche de gran luna, en una noche junto al mar Es una noche de la cumbia, es una noche para bailar Venga pescadores, vengan a gozar El ritmo de cumbia, el ritmo de cumbia, van a disfrutar Con las polleras y las velas, y las velas, y tomando tragos de mezcal Todos formaremos una rueda, y el ritmo de cumbia va a girar Quiero que disfruten, todos los de ya Vengan a la playa, vamos a cantar ¡Suscríbete al canal! Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo, y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo